Buenos días, esto es el Universo de la Noticia y es jueves 5 de junio del 2014. Fanny en Rivas Alonso está en esta ocasión y bueno, hay muchas noticias. Ayer finalmente se nombraron a los magistrados numerarios que hacían falta, eran dos, y un integrante más del INIPE. Y bueno, o sea, hubo sorpresas porque de alguna manera, bueno, se decía que el diputado coordinador del PRI, o sea, el coordinador de los diputados del PRI, Isaac Pimentel Rivas, estaba impulsando a María Belén Castillo. Sin embargo, bueno, resultó que quien salió en este caso impulsado por los periodistas fue Luis Jorge Gamboa Olea. Y estamos hablando también de que, se habla de que el Partido de la Revolución Democrática impulsó a María del Carmen Aquino Celis, quien estará en lugar de Ezequiel Honorato Valdés. Luis Jorge Gamboa Olea estará en lugar de Virginia Popoca González. Y por otra parte, en el caso del INIPE, bueno, Doraibón Rosales Otelo es la que quedó en lugar de Esmirna Salinas Muñoz. De esta manera, se dice que hubo repartición de los tres poderes empoderados en el Congreso, que en este caso es del PRD, es el PRI y el Partido de Acción Nacional. Los demás partidos, la llamada Chiquillada, en este caso Verde Coloquista, Nueva Alianza y Socialdemócrata, y además del PT y el Movimiento Ciudadano, se quedaron fuera de la repartición de estos tres cargos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del INIPE. Fanny, ¿cómo vamos? ¿Qué hay más por ahí de información? Pues el día de ayer en Ocuituco se hizo entrega de subsidio para adquisición de semillas de maíz y sorbo, todo esto con el objetivo de hacer producir el campo del municipio de Ocuituco, ya que ese es uno de los objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento. Y por esto, en estos días, el presidente municipal, Juan Carlos Flores Espinosa, entregó las tarjetas con el subsidio para la adquisición de la semilla de maíz y sorbo, que es de las semillas principales. En vez de que está en su momento, porque parece ser que se les está olvidando a los alcaldes que el proceso de lluvias o temporal, como le dicen por ahí, se adelantó, o sea, regularmente empieza por ahí de este mes iniciando, sin embargo, las lluvias iniciaron a partir de mayo y se adelanta el proceso de siembra, tiene que ser ya en estos momentos, de lo contrario, bueno, habrá problemas con las cosechas. Entonces, lo mejor es que en este momento se empiecen a entregar las semillas, en este caso, como lo está haciendo el presidente municipal de Ocuituco, Juan Carlos Flores Espinosa, y sobre todo que estamos hablando de maíz y sorbo, que son los principales productos que se cosechan últimamente en Morelos. Eso es lo importante, hay que esperar a ver qué sucede con los demás alcaldes. Y hablando precisamente de alcaldes, ayer hubo una manifestación en el municipio de Ayala, estuvieron presentes las, se puede decir, las tribus cristianas, porque, bueno, se anuncia que posiblemente el amparo que interpusieron en contra del otro amparo, que interpusieron una pareja de homosexuales para casarse en el municipio. Bueno, parece ser que en próximos días habrá ya resultados. En este caso, bueno, los pastores Francisco Reyes Martínez y Zalatiel Muñoz Tenango, bueno, dijeron que habrá más manifestaciones, que si es que quieren que haya manifestaciones, bueno, ellos están dispuestos a movilizar a más de 7 mil personas. Estamos hablando de que ya hay una confrontación entre los cristianos y la cuestión del matrimonio del mismo sexo. O sea, ya te acuerdas que una vez estuvo José Manuel Tablas diciendo precisamente de lo que había sucedido, tuvo un desayuno porque había ya quienes lo estaban diciendo que era homofóbico, ¿no? Sí, claro, él trató de dejar claro que no era homofobia, que simplemente no podían proceder porque las leyes todavía no les daban los recursos para darles una fecha a estos jóvenes para que se casaran. Así es, o sea, la verdad es que hubo una manifestación en el Congreso hace ocho días, sino que no recuerdo donde este movimiento lésbico gay se manifestó en el Congreso diciendo que el alcalde sí estaba siendo homofóbico, de hecho que había filtrado la información del casamiento de estos dos jóvenes, de estas dos personas del mismo sexo. Y bueno, la verdad es que si se filtró o no se filtró, hay algo que se debe de tomar en cuenta. O sea, en su papel José Manuel Tablas está como alcalde, o sea, él debe de ver por los intereses de su municipio que si se filtró o no se filtró la cuestión del amparo para que se casaran estas dos personas. Bueno, también se debe de reconocer que está haciendo bien las cosas, o sea, en este caso, bueno, las personas de la religión cristiana, más bien de la fe cristiana, bueno, pues tienen también derecho a interponer, a solicitar igual trato de parte de la justicia. En este caso, bueno, no están de acuerdo en que haya matrimonios del mismo sexo, y también, o sea, quienes consideran que se están afectando sus derechos, pues por eso son las leyes, ¿no? O sea, no se vale decir que porque es que no fue así, es que José Manuel Tablas no respetó, es que filtró, es que esto, finalmente los intereses del municipio están primeros. ¿Cómo ves? Pues sí, ya, de hecho, ya trato de aclararlo, que no hay homofobia, en Ayala no hay homofobia, que simplemente están esperando a que se pueda proceder correctamente mediante las leyes. ¿Más información? Pues sí, el día de ayer, con la finalidad de preservar los archivos fotográficos que dan identidad a la historia de Morelos, particularmente de aquí, del municipio de Cuautla, se inauguró en el andén del ferrocarril interoceánico la exposición denominada Morelos, Creación y Determinación de un Pueblo, que son 37 impresiones, fotografías, que reflejan las etapas que datan desde el Morelos Revolucionario hasta nuestros días. Y es una exposición que está promoviendo el Instituto Morelense de Información Pública en el Estado, que está cumpliendo, de hecho, 10 años de existencia en coordinación con el Fondo de Cultura de Historia y con otras instituciones que traen esas fotografías, para que, pues aquí en Cuautla, que es donde principalmente se llevaron a cabo bastantes gestas durante la Revolución, durante la Independencia, entonces traen ahora el reflejo de la historia en fotografías. Sí, y ojalá, bueno, el público asista, ¿no? Y de hecho, también hoy, este, la regidora de Protección Ambiental y Turismo, Guadalupe Pacheco Abundes, bueno, está realizando un evento que inicia a partir de las 10 de la mañana con relación al Día Mundial del Medio Ambiente. La cita es en las instalaciones del Jardín de los Cantaritos, que está ahí en la vieja estación del ferrocarril, o del famoso tren escénico, donde se resguarda la famosísima máquina de vapor 279, bueno, ahí está, ahí se va a realizar la conmemoración del Día del Medio Ambiente, hay que estar presentes porque también habrá entregas de árboles, bueno, una presentación de, ¿cómo se dice?, de objetos hechos con papel, con papel reciclado, y bueno, otras cosas que se van a presentar y que son de llamar la atención, porque bueno, si hay algo que ha caracterizado a la regidora Guadalupe Pacheco Abundes, es que, bueno, está interesada y tiene un programa de rodamiento, en este caso de las bicicletas, y tiene otros programas que está realizando, y hay que, bueno, aplaudirle el trabajo que está realizando la regidora. ¿Cómo ves? Pues sí, y ojalá que también haya participación, ¿no?, de los ciudadanos, no únicamente depende de la regidora que esté llevando a cabo los eventos, sino también que haya asistencia, y pues en el marco del Día Mundial del Día del Medio Ambiente. Así es, exactamente. ¿Tenemos más información? Pues van a presentar el primer festival de la cerveza en el estado de Morelos. A ver, a ver, a ver, eso está interesante. Sí, la diputada María Teresa Domínguez Rivera anunció el primer festival de la cerveza en Morelos, que se va a realizar el día sábado 7 y domingo 8 de junio, o sea, ya este fin de semana, y es organizado por la sociedad civil con la finalidad de promover nuestro estado, fortalecer la economía, crear condiciones para invertir y originar la creación de empresas en el ramo cervecero artesanal, y nuestra entidad, pues, es excelente, ya que cuenta con alta calidad y pureza del agua. Aparte, yo me siento que hace mucho calor, ¿no?, y se le está dando a todo fácil. Ajá, pero además, fíjate que si hay algo que me llama la atención, el problema es que, bueno, no sé de qué se trata, dice más de 400 etiquetas, entrada 10 pesos, 100 pesos, perdón, en preventa 80, y los niños gratis, bueno, yo no entiendo si es un evento de ese tipo, pues los niños no podrían entrar, pero bueno, hay que esperar a ver cuál es el resultado de este evento que está realizando la diputada María Teresa Domínguez Rivera. Hablando también de diputados, bueno, ayer se entregó la reforma político-electoral en la que se supone que participaron los ocho partidos políticos que existen en Morelos, estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, del de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo, lo que antes era Convergencia, hoy es Movimiento Ciudadano, Socialdemócrata, Verde Ecologista, y me falta uno que es el de, ¿qué te ya lo dijimos? Ah, Nueva Alianza, es el que nos faltaba, Nueva Alianza. Bueno, estuvieron los dirigentes de cada uno de esos partidos, estamos hablando más o menos de Jorge Chafino, de Normalicia Popoca, del PRI, del PAN, de Abel Espín, del PRD, entre otros personajes, o sea, además de Jorge Meseguel, quienes, bueno, fueron a entregar al Congreso la reforma político-electoral, o sea, para que los diputados la voten o la rechacen o haya modificaciones. Y, ¿sabe por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, los diputados se inconformaron, y desde el punto de vista, y que es interesante, porque el primero que brinca es el presidente de la mesa directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, le siguen Javier Bolaños Aguilar, del Partido de Acción Nacional, y Sartre Pimenta Rivas, del PRI, y bueno, y todos los demás partidos. O sea, estamos hablando de que los diputados no están de acuerdo con la iniciativa, porque, como siempre han estado diciendo últimamente, o sea, nos presentan iniciativas que ni siquiera nos dan la oportunidad de haberlas presentado antes. O sea, es, mira, fíjate que ya tenemos aquí la iniciativa y bótala. Ahí dicen, espérate, no, ni siquiera la hemos estudiado, ni siquiera sabemos de qué se trata, y bueno, nosotros sí sabemos un poco de qué se va a tratar. Bien. ¿Cuáles son los puntos medulares? Uno, la campaña, y las campañas que se van a realizar a partir del 2015, nada más tendrán una duración de 60 días. ¿Sí? Desde ahí empieza, porque además el proceso electoral, y hay que verlo, el proceso electoral que ya se había determinado a partir del año pasado por el todavía, el todavía Instituto Federal Electoral, dice que el proceso electoral inicia el 1 de octubre de 2014. Bien. A partir de ahí ya se inicia el proceso electoral, los partidos políticos ya pueden empezar a mover sus piezas, a ver quiénes van a ser sus precandidatos o sus candidatos, y de ahí tendrán, a ver, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, porque en marzo, marzo, sí, hasta marzo, de abril a junio, de abril a mayo, o sea, son los 60 días que tienen para iniciar ya como las campañas formalmente. ¿Por qué? Porque el proceso electoral se adelanta un mes, o sea, ya no va a ser la primera semana de julio, sino va a ser la primera semana de junio. En este caso estamos hablando que para el año próximo, en 2015, sería en, a partir del sábado, un año exactamente tienen los partidos, para ver la cuestión electoral, porque el domingo 7 de junio del 2015 se estarían llevando a cabo las elecciones. De hecho, por eso es importante la iniciativa de reforma político-electoral, y le voy a decir por qué. Aparte, fíjate, Fanny, que estamos hablando de que, bueno, los diputados podrán reelegirse hasta un máximo de tres periodos consecutivos, o sea, quiere decir que los diputados podrían durar hasta 12 años, 12 años como legisladores, ese es por un lado. Por el otro, los presidentes municipales, síndicos y regidores podrán reelegirse un periodo más, es decir, podrían durar seis años. La otra cuestión, bueno, quienes resulten ganadores, estamos hablando de los presidentes municipales y síndicos y regidores, en el proceso electoral de 2015, del junio de 2015, bueno, van a entrar, sí, a partir del primero de enero del 2016, pero su periodo de mandato va a concluir, no hasta el 31 de diciembre del 2018, no, va a terminar antes, va a terminar el 4 de octubre del 2018. Quiere decir que a partir de ahora, los alcaldes van a tomar protesta a partir del 5 de octubre. El gobernador, a partir del primero de octubre, esto estamos hablando en el 2018. O sea, hay modificaciones, modificaciones que son interesantes, pero hay algo más, Fanny, fíjate, y ojalá también lo puedas comentar, pues aquello de que motivó la famosa Revolución Mexicana y que tanto se ha enaltecido y exaltado, de que la Revolución Mexicana y eso, el sufragio efectivo, no reelección, se acabó. Precisamente, se están dejando entonces de lado tantos años de lucha, tanta gente que murió y con este, que dejaron bien claro esto, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, y entonces ahorita se está como que tirando a la basura. No, ya se tiró a la basura, ahí se murió. O sea, ya a partir de las reformas que hicieron primero los senadores y los diputados federales, o sea, en la cuestión de la reelección precisamente de los diputados y de los senadores, ¿sí? Pero aparte, o sea, ya en este momento que ya hay este tipo de propuestas de que los diputados puedan ser reelectos hasta tres ocasiones y los alcaldes una ocasión, o sea, alcaldes, síndicos y regidores una ocasión, bueno, pues estamos hablando de que, ni modo, se acabó la Revolución Mexicana, se acaba de enterrar, les guste o no les guste, yo sé que me van a decir, es que no es posible que se esté diciendo, es la realidad. O sea, se acabó la Revolución Mexicana, ya no hay, ya no existe. En el momento que hay la reelección, se acabó la lucha por la que se hizo una barbarie, ¿sí? O sea, la Revolución Mexicana la acaban de enterrar, o la están enterrando, ¿sí? Ya no va a faltar que le pongan su crucecita y se acabó el sufragio efectivo, no reelección, adiós. Pues sí, y si realmente, bueno, el funcionario está llevando a cabo todas sus funciones correctamente y todo, pues que se quede, ¿no? Otro rato, pero ¿y si no? Pero la cuestión es que finalmente, mira, ya aprendieron, o sea, ¿qué hacen en las elecciones? O sea, la compra de votos está al día, ni vuelta de hoja, una compra de votos tremenda. O sea, decir no es cierto, o sea, los topes de campaña se rebasan, hombre, con la mano en la cintura, o sea, si se dice que se van a gastar 5 millones, se gastan 10, 15 millones, o sea, no estamos hablando de mentiras, estamos hablando de realidades, o sea, ¿qué está pasando? Pues sí, eso, o sea, aquello de, en el momento que se termina el sufragio efectivo, no reelección, se acabó la Revolución Mexicana y bueno, empiecenle a buscar nombres, quítenla de la historia, como quieran ustedes decirle, o nada más manténgala como aquello que sucedió, que inició Francisco y Madero, que continuaron Francisco Villa y Emiliano Zapata, y bueno, continuaron otros personajes también, bueno, se acabó, o sea, así como se acabaron muchas otras cosas en México, se están acabando estos. Bueno, hay que esperar que, ¿qué sucede? Sí, pues sí, bueno, pues en otras noticias anuncia el gobernador que van a remodelar el Forte Opanzolco, que aparte le van a cambiar de nombre, ya después le van a poner Auditorio Cuernavaca, y esto porque, según el gobernador, no tiene buena acústica, para ver un concierto ahí es muy, como muy feo, ¿no? Así, las palabras son, ese cajón, esa estructura, mejor dicho, sin acústica, sin óptica, es terrible ahí un concierto, ya que todo el sonido rebota, así se quejó el gobernador del estado, y entonces lo van a remodelar con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y dice que va a ser una inversión tripartita entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del Ayuntamiento de Cuernavaca, y pues ya había mencionado la Cámara Mexicana. El gobierno del estado, ¿no? Sí, pero fíjense que aquí, ¿sabe qué? Yo, bueno, se me había pasado, no lo había comentado, Bueno, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, se quejó en varios días, o sea, bueno, ya tenía una queja desde, creo que desde que inició el 2014, si mal no recuerdo, porque, bueno, no estaban siendo tomados en cuenta, en esto que estamos hablando de obras, no habían sido tomados en cuentas por el gobierno del estado, el gobierno del estado había asumido toda la responsabilidad de las obras, en este caso, bueno, hubo hasta una columna en el diario Reforma, en la que se publica que quien salió beneficiado con este tipo de acciones, bueno, había sido el hijo del gobernador Graco Ramírez, Rodrigo Galloso Cepeda. Bueno, o sea, estamos hablando de que es muy, muy grave la cuestión, porque todo lo estaba asumiendo el hijo del gobernador, junto con, bueno, los juniors, ¿no? Los famosos juniors, ya está, les nombran. ¿Quiénes son los famosos juniors? Bueno, pues estamos hablando de Rodrigo Galloso Cepeda, estamos hablando de Julio Mitresendejas, y bueno, de Carlos Revapalazitán. O sea, ellos eran los que hacían los negocios, no había una sola obra que no pasara por las manos de Rodrigo Galloso Cepeda. ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, atrasos, o sea, aquello de que Morelos es un referente y que todos los estados del país quieren ser como Morelos, se terminaron porque son mentiras. Dos, la protesta de la Cana Sintra, bueno, valió la pena, porque hoy el gobierno del estado, pues ya se volvió muy, ¿cómo se le dice?, paternalista, muy, muy, eh, muy social. Resulta que a partir de ahora sí están tomando en cuenta a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Hoy ya se habla de que el gobierno del estado invita a las empresas y todo eso. O sea, tan es así que el gobernador todavía en esa lucha que ha tenido con los empresarios de Morelos, bueno, decía que los municipios, que en los municipios no se podían hacer las obras porque había corrupción y eso. O sea, el tener a su propio hijo como referente de hacer todas las obras, pues si eso no se le llama corrupción, pues entonces, discúlpenme, no sé cómo se le llame, usted póngale el nombre, porque yo creo que eso es corrupción. ¿El gobernador puede decir que no? Bueno, yo digo que sí, no sé, hay que esperar a ver qué sucede, ¿no?, porque parece ser que ya hay cambios, cuando menos en esa cuestión, porque los mismos empresarios morelenses dijeron ya basta, ya basta de que nada más una sola empresa sea la que se lleve todo y todos los demás, los que estamos aquí o los que están trabajando aquí, bueno, pues no tengan ninguna oportunidad para nada. ¿Algo más, Fanny? Pues sí, nada más que el día de hoy, jueves 5 de junio, a partir de las 10 y media de la mañana, en la unidad deportiva de aquí de Cuautla, se van a entregar el apoyo bimestral del programa Pensión para Adultos Mayores, 65 y más, y mañana también a las colonias que les toca, es hoy y mañana. Ah, muy bien, y oiga, de verdad, hablando del Congreso y de los magistrados, dice que ya me también le atendieron algo que sucedió, bueno, el líder moral entrecomillado, porque yo así le pongo, yo no sé quién dio ese referente de que Amado Riguela Trejo es el líder moral de los periodistas, bueno, el líder moral entrecomillado de los periodistas, Amado Riguela Trejo, bueno, quería imponer al diputado Javier Mujica Díaz como uno de los magistrados, en este caso, en lugar de Luis Jorge Gamboa Olea, propuesto por el PRI, quería imponerlo y dijo que ya, bueno, había hecho llamadas, le hizo llamadas a Humberto Segura Guerrero, a Juan Carlos Rivera Hernández, a Isar Pimentel Rivas, y que se equivoque, que también le habla Javier Bolaín Zaguilar, diciéndole que ya estaba todo acordado y que iba el diputado Javier Mujica Díaz como uno de los magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues resulta que los diputados, estamos hablando de Humberto, de Juan Carlos y de Isar, lo batearon, dijeron, no, esto quiere decir que no es un líder moral, porque yo no sé quién le puso que era líder moral a Amado Riguela Trejo. Ojalá y ahí que las cosas vayan cambiando. ¿Algo más? Sería todo. Este, bueno, y nada más por último, el obispo Ramón Castro Castro, bueno, convocó a una semana de oración debido a, sigue insistiendo en la cuestión de la inseguridad en Morelos, a pesar de que el gobernador Jorge Meseguer y todos aquellos que dicen, entre ellos Jesús Alberto Capello Ibarra, que todo en Morelos está bien, bueno, también estarán que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, convocó a una semana de oración precisamente por la cuestión de la inseguridad, quiere decir que Morelos sigue siendo referente por la inseguridad. Nos estamos viendo mañana, por hoy es todo, muchas gracias, Juan y Rivas Alonso, gracias por estar con este servidor. Buen día.